Bienvenidos a este mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Congreso español lista a promover sanciones contra Nicolás Maduro. Pidieron también que el Ejecutivo español exija al gobierno de Venezuela la inmediata liberación de todos los presos políticos. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso español instó este lunes al gobierno del socialista Pedro Sánchez a condenar las violaciones de derechos humanos y represión del régimen venezolano de Maduro, promover su condena y pedir que la Unión Europea aumente las sanciones contra el mandatario. Además, la misión emplazó al Ejecutivo español a apoyar el informe elaborado por la ONU sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela y a reiterar su compromiso y apoyo a la oposición política venezolana. Estos son algunos de los puntos incluidos en una proposición no de ley defendida este lunes por el conservador Partido Popular, que fue apoyada por la Comisión en todos sus puntos, salvo en el relativo a la necesidad de emprender acciones judiciales ante la justicia española, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional para que se investiguen los hechos recogidos en el informe. La iniciativa aprobada también plantea la necesidad de que el Ejecutivo español exija al gobierno de Venezuela la inmediata liberación de todos los presos políticos que no han sido juzgados o han sido condenados de forma arbitraria y sin las más mínimas garantías procesales de imparcialidad. Además, insta al gobierno de Pedro Sánchez a rechazar de forma contundente la celebración de elecciones parlamentares de Venezuela el próximo 6 de diciembre, si no sean las condiciones democráticas suficientes. La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aprobó también una proposición no de ley presentada por el Partido Socialista sobre el papel de España en Iberoamérica en relación con los derechos humanos, por la que se insta a impulsar los organismos multilaterales para lograr acuerdos que favorezcan la aplicación de políticas en favor de los derechos humanos y de respeto al Estado Social y Democrático de Derecho. Además, pide impulsar medidas destinadas a prevenir, gestionar y reparar los efectos adversos que la acción empresarial pudiera tener sobre los derechos humanos. En esa región, no nivelar porque el comercio internacional sea respetuoso con el desarrollo humano y los derechos humanos laborales y sociales, así como con las normas medioambientales. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta, gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.